Con la presencia de 3.000 personas, la mayoría jefas de familia, el diputado federal Oscar Bautista Villegas organizó por cuarto año consecutivo su festival por el Día de las Madres, ofreciendo un amplio programa musical que incluyó la actuación de los hermanos Aguascalientes y la rifa de decenas de regalos, entre los que destacaron refrigeradores, estufas y lavadoras. La cita fue en la explanada Arteli, donde desde temprana hora y a pesar de los inclementes rayos del sol, la gente comenzó a llegar y tomar los asientos destinados para ellos. Cada invitada especial recibió una rosa, un refrigerio, bebidas y pastel ofrecidos por el equipo de trabajo del diputado federal. A partir de las 6 de la tarde, se tuvo la actuación del mariachi Valle del Maíz, del trío Lubeni, del ballet Pavlova, de cantantes infantiles y de dos artistas de la capital potosina, además de la cantante Claudia Hernández Arias. Las mamás gozaban ya entonces de un clima y una tarde muy agradable, cuando se observó la presencia del diputado federal, que junto a su esposa, la señora Consuelo Alvarado, el alcalde de Río Verde y el diputado local Vadillo, agradeció la presencia de todos, recordando a su madre como una luchadora y pilar de lo que él es ahora. La rifa de regalos incluyó dos refrigeradores, dos estufas, una lavadora, dos tabletas, botes de pintura y decenas de electrodomésticos y enseres para el hogar. Destacó que los ganadores de los mejores regalos no contaban en su casa con estos, por lo cual el beneficio fue mayor. Al final del festejo actuaron la banda Concepción y los violines internacionales de los hermanos Aguascalientes, alargándose el festival hasta la una de la mañana.